Y ahora, queda una pista La pista de los campeones La pista de los campeones La pista de los campeones que se va a las cosas Con el escenario del concierto ¡Vamos! La pista ¡Vamos! ¡Vamos! La pista 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 la palabra, tu mirada, deseando que te marchas, poco a poco y alejada, el mentira de eso fue que destrozó mi alma, puesto a llorar, y la ilusión del grande amor se terminó. Oh y hermoso, candadís, 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 candadís. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!